Lela ser pastor, porque considera que trabaja muy poco, pero cuando va a visitar a un pastor se da cuenta de que el trabajo del pastor es más complicado de lo que se imaginaba. A continuación el drama, yo quiero ser pastor. Buenos días, señor. Bienvenido a Aguilio Vocacional. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días, oiga. ¿Es esta una agencia de empleos? Sí, señor. Ciertamente que lo es. Ahora, ¿qué tipo de trabajo tenía en mente? ¿O está usted interesado en nuestro sistema de búsqueda vocacional? No, eso no va a ser necesario. Sé exactamente lo que quiero hacer. Bueno, usted es un hombre de decisión. Eso nos gusta mucho. Entonces, ¿qué área de trabajo ha decidido seguir? ¿Y cómo le podemos ayudar? Bueno, yo quiero ser pastor. Y todo lo que deseo saber es qué hacer para ser pastor. Perdóneme, no lo entendí bien. ¿Ha dicho que quiere ser pastor? Correcto. Dice usted que es correcto que lo entendí mal. No, lo que dije es que quiero ser pastor. Esto es algo fuera de lo normal. Nunca tuvimos a alguien con esa petición hasta ahora. Bueno, ¿usted quiere decir que no puede ayudarme? No, no quise decir nada de eso. Solo que vamos a tener que ir fuera de nuestros formularios normales. Por favor, deje que tome algunas notas. Primero, ¿cuál es su nombre? Vicente Fernández. Muy bien. ¿En qué denominación está interesado? No sé. No había pensado en eso. Quizá eso no importa. Bien. ¿Tiene usted preparación en un seminario? Bueno, no. ¿Es su padre un pastor? Este, tampoco. ¿Hay alguien de su familia en el ministerio? Bueno, no, no creo. ¿Algún pastor le ha aconsejado en esta decisión? Bueno, no. Bueno. ¿Le busca la gente para que le guíe espiritualmente? Pues, tampoco. Puede decirme, ¿en qué iglesia se congrega usted? ¿Congrega? Sí. ¿Asiste? ¿Va? ¿Pertenece? ¿Fondadora? ¿Usted va a la iglesia, verdad? La verdad es que no. Un momento. ¿Usted quiere ser pastor? Claro que sí. ¿Pero no va a la iglesia? Pues, píjese que no. ¿Ha estado en una iglesia alguna vez? Bueno, he estado en algunas bodas. Ha estado en algunas bodas. Señor Fernández, por favor, puede decirme, ¿cómo recibió usted el llamado? ¿Llamado? Sí, el llamado. ¿Usted sabe? Una señal del cielo, un mensajero angelical, la voz suave, una visión, un sueño, un escrito en la pared, una zarza al diente. Bueno, no, no creo. Yo... Señor Fernández, ¿puede usted decirme una cosa, por favor? Desde luego. De todas las carreras, ¿por qué quiere ser usted pastor? Dos razones muy importantes. Primero, uno viste trajes buenos. Buenos trajes. Oh, sí. No sé si debo de preguntarle la segunda razón. No estoy seguro de cómo decirlo para que suene correcto. Trate de decírmelo. Bueno, es fácil. ¿Qué? Claro que sí. Ellos trabajan solo un día a la semana. Todo lo que tienen que hacer es hablar por una hora o más o menos. Luego dan la mano a la gente y se van a casa. Estoy sorprendido de que no tengan una línea de gente alrededor de la cuadra tratando de conseguir estos trabajos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Recomendamos a todos nuestros clientes pasar uno o dos días observando a alguien en su carrera escogida para asegurarse de saber en qué consiste ese trabajo. Yo sé de una iglesia apropiada donde usted pueda aprender acerca de la vocación que usted ha escogido. Aquí está la dirección. Gracias. Gracias por llamar a la iglesia Betel en Chapalilla. ¿Cómo puedo servirle? No. El pastor no está. Está estudiando para preparar su sermón del miércoles. Sí, le voy a decir que a usted le llamó. Gracias. Tenga un día muy bendecido. Siento mucho que haya tenido que esperar. ¿A quién quería ver? Hasta aquí. ¿Qué? Cuando se ponga en un Illinois sinonimo 성공, el dulce.